La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Colegio Manuel Magallanes Moure El Colegio Manuel Magallanes Moure, ubicado en calle Francisco de Aranda 578, pleno centro de la ciudad, tiene 167 años y lleva el nombre del poeta más reconocido de San Bernardo. Nació como Escuela Superior de Hombres Nº 1 y en su larga historia ha forjado un lazo estrecho con la comunidad sanbernardina. Su misión es lograr en la diversidad de sus alumnos un desarrollo integral en los aspectos académico, personal y social, basado esencialmente en la familia, con un liderazgo pedagógico de altas expectativas. Tenemos un grupo de profesores bastante comprometidos con el aprendizaje de nuestros niños. Tenemos también un grupo de apoderados bastante importante que también nos apoya. El colegio funciona en jornada completa y tiene niveles desde prekínder hasta octavo básico. Posee 23 salas de clases, todas absolutamente equipadas. En su infraestructura destaca su amplio patio, su gimnasio techado, sala de enlaces y un casino. Nosotros tenemos la sala de matemáticas, que es un supermercado, donde se desarrolla la operatoria en forma práctica. Y los niños aprenden haciendo. Tenemos también Masterchef, que es un taller de cocina, que es un éxito entre los estudiantes, porque ellos se organizan, preparan sus menús. Y la verdad que ha sido bastante interesante. También tenemos el programa Musíclota, que es un programa, cierto, donde se aplica la tecnología, que es específico para los niños, donde aprenden a través de canciones y otras aplicaciones. La convivencia escolar y la inclusión son aspectos fundamentales en el proyecto educativo del colegio. Una de las iniciativas que apunta a ese objetivo es el recreo entretenido. Acá no hay espacio para el aburrimiento y los estudiantes gozan con las diferentes disciplinas deportivas que se realizan. La convivencia escolar en este colegio es bastante buena. Tus compañeros, si tú no vas, te preguntan por qué no fuiste. Y te pasan si tenés tareas para el otro día, te dicen si hay pruebas, te pasan los que tenés que estudiar y cosas así. El programa de integración escolar permite entregar las mismas posibilidades de aprendizaje a todos los estudiantes. Psicólogos, asistentes sociales, psicopedagogos, fonoaudiólogos ayudan en esa tarea. Estamos haciendo alianzas estratégicas que tienen que ver con la comunidad haitiana, que tiene que ver con darle mayor identidad a la familia Manuel Magallanes Moure. Que se note que estamos aquí presentes en la Comuna de San Bernardo y aportar a nuestra querida comuna. Son 167 años de historia al servicio de la Comunidad de San Bernardo. Un colegio que busca la excelencia académica, la inclusión y la buena convivencia escolar en su proyecto educativo.